Hemos conocido el informe especial sobre clima y océanos presentado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en Mónaco, aprobado estos días. Es importantísima la información que contiene y es una llamada de atención más. Desde que se pusiera de manifiesto para el gran público la relación tan estrecha que existe entre el océano y el sistema climático, se identificó la necesidad de profundizar y entender mejor cuál es esa capacidad de acelerar o de frenar las alteraciones del clima gracias a la fuerza de los océanos. Todo eso que nos ofrecen para nuestro bienestar, que se mide no solamente en los ecosistemas o en la fuente de alimento que surge de los océanos, sino también en ese termostato que supone para el sistema climático. ¿Qué es lo que nos dicen los científicos con respecto a esa relación entre clima y océano? Nos dicen que las cosas están ocurriendo de manera mucho más deprisa de la que nos imaginábamos, que nuestro océano está en peligro. Estamos en condiciones de poder frenar el peligro que esto supondrá para el sistema climático, el que se caliente el océano, el que se cambie la acidez del océano y, por tanto, se pongan en peligro los ecosistemas que viven en nuestro entorno, y también el que se alteren los patrones de lluvia o de temperatura como consecuencia de las alteraciones en las corrientes oceánicas. Quizá para nosotros, que somos un país que mira al océano, que está rodeado del océano, que tiene una gran actividad económica asociada al mar, es particularmente importante. Somos biodiversos, pero además, como digo, no hay una parte de nuestro PIB, tiene que ver de manera directa o indirecta con el océano. Por tanto, debemos tomar buena nota de qué es lo que nos recomiendan los científicos para poder orientar los procesos de decisión de las políticas públicas, pero también los procesos de decisión de las empresas y de las actividades directamente relacionadas con el mar y la vida marina en el tiempo por venir. Más conocimiento, más océano, mejor clima.